La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con sanchar el amor cante hacia Dios, mi corazón honró, con vigilias y cabalos aclaró, aleluya, gloria a Dios. Con tus ojos ganarás, el mañario nos ha dicho el Señor, sanchar el ácido digno, trabajando siempre con un gran amor, aleluya, gloria a Dios. Poblos del rector y valles, en la tierra de los hijos del Señor, rogad por nosotros hoy, y te excede por los bienes hasta el fin, aleluya, gloria a Dios. Dios, haz que en esta nación y en este incienso sean tan agradables a ti, como el amor con el que tu elegido se ha hecho de frente a vos, y como el anhelo con el que Él te deseó. Amén. 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 La que ha malgrado, haciéndole la gloria. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos, darle gloria con ellos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos, darle gloria con ellos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos, darle gloria con ellos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. La Iglesia exalta al Señor con sus santos, que se entornan muy gratos. Cuando los parecieron, los vieron y le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que les han permitido hacer el sábado. Él les contestó, no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros. No recuerdan cuando entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado por proficias del entente y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no contenerían a quienes no tienen ninguna culpa por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esta es la verdad. Gloria y bendiciones a Jesucristo. Mi alma y calafería, mi heredad. Esta es la verdad. Gracias. Sentados un breve momento, por favor. Celebramos hoy el último día del trigo dedicado a San Chávez. Y el trigo del día de hoy, yo creo que tiene mucho eco en nuestros tiempos. Estamos viviendo en este día especial por aquellos que no tienen trabajo. Y bien sabemos que es una cantidad enorme de personas que han perdido su trabajo en este tiempo de la pandemia. Al mismo tiempo, vamos a dedicar esta Eucaristía a los empresarios. Aquellos que están recomenzando sus actividades y tienen que aplicarse a las normas que nos tienen las autoridades. Vamos a unir por ellos para que a través de la intercesión de San Chávez, el Señor nos ilumine. Y al mismo tiempo, también puedan sacar adelante sus empresas. Hemos hablado en días anteriores de dos características de San Chávez. La primera era la Eucaristía y el día de ayer, perdón, era la Virgen y Corazón Mariano. Hoy vamos a hablar de la última característica que es la ovulación. Cuando nosotros buscamos ovulación en el diccionario, la traducción que se da es el sacrificio a Dios o el sacrificio a los dioses. En las culturas antiguas, la ovulación era sacrificar animales para los dioses. Mientras más sangre moría, pues el dios iba a hacer más caso de la protección que le estaban haciendo, de la protección que se buscaba hacer. Si nos basamos a América, en las culturas antiguas, por ejemplo en México, mayas, aztecas, romecas, etc., la ovulación era el sacrificio de la carne, el sacrificio de las personas, el sacrificio humano. Muchos de los sacrificios desprendían el corazón de la persona viva, los apuntaban desde las mirámides. Todos estos sacrificios eran para los dioses. Pero cuando llega el cristianismo, porque también hablando de los judíos, hoy el Evangelio nos dice, sacrificio no quiero, lleno más misericordia. Y los judíos, ¿cómo intentan el sacrificio? Pues también los sacerdotes entraban al templo y sacrificaban a los animales. Entonces, el sacrificio no se había purificado como tal, solamente hasta cuando llega el Hijo de Dios. Y el sacrificio que nos pide el Hijo de Dios no es de sacrificar animales, no es de sacrificar a personas. Cuando se nos habla de oraciones, cuando se nos habla de sacrificio, es algo más profundo. Es algo que en nuestro ser debe, en primer lugar, imponerse la voluntad. La voluntad debe de imponerse ante tantas situaciones. San Charbel, en su vida, en la oración, ofrecía sacrificios de oración, de trabajo, de su vida cotidiana. San Charbel ofrecía todo a Dios. Y es ese sacrificio que ante Dios vale mucho. Muchas veces nosotros, ayer hablábamos de la protección humana, frágil, gritadora. Y hoy la volvemos a retomar. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, llegando a algún tiempo importante donde tenemos que encontrar a alguien? Sobre todo, ¿qué pasa más seguido? ¿qué pasa más perseguido? Llegamos al trabajo y vemos a la persona que bien nos queríamos encontrar. No por ser malos, simplemente porque no teníamos ganas de encontrarnos con esa persona. O alguien que debería tratar de algún problema en específico, en cual sería que no tienes ganas de tratarnos. O alguien que te llega a pedir ayuda, calidad. Pues uno, por su posición humana, difícil, frágil, que muchas veces nos levantamos enojados, nos levantamos tristes, nos levantamos con más energía, que reemprecían, en el cómo amanezcamos. Yo no tengo ganas de hacer las cosas, pero tengo que llegar a mi trabajo, en este caso la iglesia, y tengo que dejar mi interesa, dejar mis tristezas, dejar, pues incluso hasta el momento por el cual estoy pasando, tengo que anteponerme a eso y empezar a tratar a los demás. Porque hay gente que me está esperando para la confesión, hay gente que me está esperando para platicar conmigo, hay gente que me está esperando para pedirme ayuda, etc. ¿Y yo qué hago? ¿Lo recibo con una maraca? Pues eso es feo, ¿no? Lo primero que voy a decir, hay el Padrecito de Líbano, no vayan para allá, porque es el libro de Dios. Nos hacen las cartas cada día feas. No nos quieren y vean, se nos escapa. No, el trabajo de sacerdote pues es anteponerte ante todas tus situaciones internas y humanas y ofrecérselas a Dios. Dios mío, no tengo ganas de hablar con esta persona, pero así es esto, te lo ofrezco. Te lo ofrezco porque ante ti, este sacrificio, aunque sea muy pequeño, está contando para la vida eterna. Te ofrezco, diría, a pesar de todo lo que está nublado y está feísimo, quiero salir, pero tengo que salir. Te ofrezco, te ofrezco, vayan a la nueva casa y hay que tratarla. O a llegar infierno a la casa y hay que tratarla, ¿no? O a llegar la familia incómoda, ¿no ves? Y debemos demostrar caridad siempre ante esas situaciones. No es que seamos hipócritas, porque podemos decir, me das una cara por aquí y por acá me estás tratando mal, ¿no? Porque en el Señor, aquel que encuentra al Señor en su vida, te pide la unidad de vida. No es que seamos hipócritas, ¿no? Es que hemos aprendido a también sobrellevar las situaciones que el Señor nos pone en nuestras vidas. Obviamente, depende mucho de nosotros que después, cuando superamos esa situación a la que no nos queríamos enfrentar, no criticar, no juzgar, porque ahí es cuando caemos en la hipocresía. Te doy una cara bonita, pero también por detrás te doy la puñalando. No, eso no es unidad de vida. La unidad de vida nos da el Señor. Debemos de actuar siempre conforme a lo que el Señor nos pide y nos enseña. No podemos ser dobles caras. En nuestra sociedad actual estamos acostumbrados a ponernos máscara sobre máscara sobre máscara sobre máscara. A la larga, no podemos subsistir con tantas máscaras en la vida. Debemos de ser hombres y mujeres de una sola pieza. Sanchar, que en su vida, es hombre de una sola pieza. No tiene varias caras, no tiene varias máscaras. Y eso todos los santos también. Y el mismo Cristo nos enseña a ser hombres y mujeres de una sola pieza. El Evangelio del Teatro, los fariseos, los judíos le dicen, ¿por qué hacen eso los apóstoles, los discípulos? Si no está permitido trabajar en un día sábado. Él les dice al Señor, ah, es que tienen hambre, déjalos. Son, 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 son lotones, que vinculan, ¿no? El Señor les da la explicación del por qué lo está haciendo y por qué Él mismo lo permite. No dice una persona por acá y otra por acá, no. El Señor habla claro y justo. Y nosotros debemos de aprender a ser claros, concisos y sobre todo, directos. No debemos andar con nuestros modelos. Por aquí te digo una cosa, por aquí te digo una cosa, por aquí te digo una cosa, no. Hombres y mujeres de una sola pieza. Y eso solo nos enseña el Señor a través de la oración y a través de la vida de oración. La oración, la vida de oración es una cosa importante y debe estar siempre presente en estas vidas. Ofrecer todo al Señor, lo bueno y lo malo. Ofrecérselo siempre al Señor porque ante Él todo esto no pasa inadvertido. Entonces miramos al Señor la capacidad de poder ofrecer todo cuanto nos sucede en la vida. Pero lo que sí me gustaría pedirles es que rezáramos todos por ser todos, todos, absolutamente todos, personas, hombres y mujeres de una sola pieza. Sin máscaras, sin máscaras. Que las máscaras tienen tal de que la gran no que caer. Entonces no podemos andar por la vida de esa forma. Pidámosle al Señor su ayuda y pidámosle a María Santísima, aquella que se da por cada una de nuestras necesidades a través de la oración de San Chávez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De pie. Creo en nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo el principio y del principio. Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios de la Tierra, Dios de la Tierra, Dios de la Tierra, Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, Señor Padre María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificada en tiempos de monstruo milagro. Adhesió y fue subjuntado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, que de nuevo entra con gloria para juzgar a los muertos y su reino matemático. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la Iglesia, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo, ahora y por los hijos. Amén. Padre Dios de su cielo y Señor de la paz, haz que seamos dignos de abrazarnos y de darnos mutuamente un ósculo sincero, en el suave íntimo sombra de tu divino amor. Gloria al Señor de gracias a ti, a tu Hijo unigénito y a tu Espíritu Santo, ahora y por los hijos. Amén. Pasa a ti, al altar de Dios, haz a los santos misterios colocados sobre ti, haz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo, cada uno de las casas o prójimo con el amor y lealtad que agradarán al Señor. Amén. 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 Dios, Señor, nos mostre el damos para recibir tu bendición, asistencia y esta debilidad, pues tú eres el sostenible refugio de todos. Elefanto, la gloria a ti, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora y por los engros. Amén. Oh, Señor, la luz de tu nuestro brille sobre nosotros, líbranos de todo mal y corra todas nuestras faltas. Elefanto, la gloria a ti, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora y por los engros. Amén. El amor de Dios, Padre, la gracia del Hijo unigénito, la comunión y la fusión del Espíritu Santo, que estén con ustedes, hermanos míos, por siempre. Y con tu Espíritu. Levantemos nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones. Nos tenemos que levantarnos hacia ti, oh Dios. Temos gracias al Señor con te gloria, adorémoslo en tu humanidad. Amén. 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 Y que invierta la mezcla de este cáliz en la sangre de Cristo nuestro Dios. Amén. Amén. Que estos santos misterios purificen de toda marcha de recado a los cuerpos y a las altas de los que de ellos participan y les conceda la vida eterna. Amén. Sentados en el momento, presentamos nuestras precesiones. Todos contestamos, Kiri Erizo. Kiri Erizo. Dios nuestro, te damos gracias porque durante la pandemia has presentado la salud al Papa Francisco. A nuestro patriarca de Antioquía, Bechada, Pedro, Pagetán, Raya. A nuestro bispo, George, Sala y Yulis. Y muy especialmente a los padres Mario y Yonara. Te rogamos salud para todos los sacerdotes. Oremos. Kiri Erizo. Virgen María, bajo el mando de tu protección, colocamos a los matrimonios y a los padres de familia. Para que su convivencia durante la pandemia sea respetuosa y en armonía. Oremos. Y que es. Santísima Trinidad, por los méritos de esta charla, te pedimos por las personas que han perdido su trabajo a causa de la pandemia y por los empresarios que luchan por mantener las fuentes de empleo. Señor, recompensa a quienes han sido generosos nuestros colaboradores y concede tu providencia a quienes buscan nuevas oportunidades para elevar el padre a su hogar. Oremos. Kiri Erizo. Señor, te rogamos por los empeños para que pronto recuperen el estar físico y la alegría de sus corazones. Oremos. Kiri Erizo. Padre eterno, a tu soldad confiado en las salvas de nuestros seres queridos que aquí están llamando a tu presencia. Que el bálsamo de tu misericordia los purifique y tus brazos amoros correcíban. Concedeles descanso, Señor. Darás el descanso, por Dios, a los bienes difuntos y a nosotros perdonamos nuestros pecados que hemos cometido consciente o inconscientemente. Perdónenos, Dios, el suelo de nuestros pecados y los dedos. Y así será glorificado en nosotros y en todas las cosas, por santo nombre, con todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de tu Espíritu vivo y santo, ahora y por todos los siglos. Como en la vida, en la vida, ahora y así será para siempre. Amén. 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 es el mundo impotente, rico y misericordia, que le vamos a dar una relación de gracias a ti, a tu Hijo y a tu Espíritu Santo, ahora por los siglos. Gracias a la Santísima Trinidad, Dios eléctrico y sustancial, esté con todos ustedes, hermanos míos, por siempre. Y con tu Espíritu, contemplemos a Dios con devoción y reverencia, pidiendo su clemencia, los santos misterios en los santos, en perfección, por esa exactidad. Con su Padre Santo, con su Hijo Santo, con su Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, porque es su Hijo en el cielo y en la tierra, a Él sea la gloria por siempre. Y decimos todos, santifica, oh Señor Dios, nuestros cuerpos con tu cuerpo sano, y purifica nuestras almas con tu sangre, promesa de Dios. Que nuestra comunión sea para el renom de nuestros pecados, y para la vida eterna. Señor y Dios nuestro, a ti sea la gloria por todos los siglos. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. A tu pie de tu vientre, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contigo, que sea una granada de tu Santo Presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la lucha de la gloria sacramental, quiero poseerte en el Espíritu. Ven a mí, pues yo me suerte, oh mi Jesús, que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en el amor. Creo en ti, espero en ti. Te amo. Amén. 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 o clemente, o mis desnudios, o amante de la humanidad, ten piedad en los ojos, sentamos. Decimos todos la oración de acción de gracias. Comí tu cuerpo, que el fuego me vio, mis ojos no tocaron, que vean tu luz. Nunca estuve lejos de ti, oh Dios, no me dejes fuera del cielo, no me coloques a tu izquierda, mas ponme a tu derecha para captar tu gloria. Te tomé, oh Hijo de Dios, como mi diálogo para el camino, entre hambre y tú serás en el camino. Oh Salvador de los hombres, que se apague el fuego en mí cuando aparezca mi Salvador. Que tu cuerpo y tu sangre, con el bautismo, sean el puente para llorar el cielo. Te damos gracias, oh Padre, por este don que nos has concedido, aunque somos indignos de ello. No nos avergüeces por causa de nuestros pecados, sino más bien ayúdanos y sálvanos. A ti elevamos la gloria y la acción de gracias, ahora y por todos los siglos. La paz esté con ustedes. Distiente el Señor Jesús, tu diestra y bendice a tu cuerpo. Reserva el cuerpo en tu cruz y conceda en estar protegido contra todos sus enemigos. Dale la perfección con la abundancia de tus bendiciones. Y así juntos se le vemos dando la acción de gracias a ti, a tu Padre bendito y a tu Espíritu Santo. Ahora con los siglos. Antes de dar la bendición final, no la reliquia. Para aquellos que nos están siguiendo desde sus hogares, hoy terminamos el unido a San Charme. Mañana, a las vísperas de la Solemnidad, nuestra parroquia ofrecerá un concierto para todos aquellos que son devotos de San Charme. Con cantos dedicados a San San Charme. Y también nos preparamos de esta forma para la Solemnidad del domingo 19 de junio. Tendremos misas a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la 1 y media de la tarde y a las 6 de la tarde. Estaremos subiendo la publicidad en el perfil de Facebook, donde pondremos en cada misa las intenciones que se dedicarán en cada horario específico. Aquellos que nos siguen siempre desde sus hogares, anoten sus intenciones para pedir a San Charme su intercesión. Vamos a dar la bendición por la reunión. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes, y por la intercesión de San Charme, el Señor salga, bendecirnos, Padre Hijo y Espíritu Santo un solo Dios a quien se debe la gloria por siempre Amén 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 Dulce Madre Amén Amén Tu vista a nosotros a las partes Ven con nosotros a todas las partes en el brazo de los reyes ya que nos proteges tanto como una verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Nuestra Señora de Lima ruega con nosotros Amén 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 ¡Gracias!